Las artes marciales mixtas, creo que la mayoría la conoce por la UFC, la UFC, la Ultimate Fighting Championship. Ok, esencialmente las artes marciales mixtas es un deporte que se compone de cuatro disciplinas diferentes, que es el box, el muetai, el jiu-jitsu y la lucha grecorromana. Se usan básicamente cualquiera de esas disciplinas, cuando se está de pie, por ejemplo ahorita están boxeando, esta no es la demostración todavía, pero bueno, se boxea, se puede derribar, esencialmente se vale todo, se valen codos, se valen rodillas. Aquí no lo vamos a hacer por obvias razones, son compañeros, así que nos vamos a limitar al boxeo, patadas, puños, derribes, sumisiones. Vamos a omitir un poco las rodillas y los codos, porque bueno, estamos en una demostración deportiva. Vamos a hacer un ejercicio, tenía más muchachos que desafortunadamente no pudieron asistir, más peleadores, pero esencialmente vamos a hacer un ejercicio que hacemos en la academia, que son básicamente que nos rotamos, donde bueno, se hace un round uno con cada uno y se van rotando. Ok, así para que a todos les toque por lo menos dos rounds cada uno. Si hay sumisiones, no importa, los paro y siguen. Ok, recuerden, estos son compañeros, venimos a hacer una demostración deportiva, así que se van a limitar en cuanto a golpe, también porque como pueden ver hay diferencias de peso. Aquí Sarif, pues es más joven, es más joven, claro, y hay diferencias de pesos, ¿no? Bueno, posteriormente vamos a hacer también una demostración en técnicas policiales, técnicas combatives policiales se llama. Esto es el uso de defensas tácticas para uso policial, ok. Estas son limitadas a puro sometimiento, son técnicas sencillas y no incluyen golpes, y esa es la idea. Como un servidor público para muchos de los que están aquí de la Facultad de Criminología Criminalista, que posteriormente quieren incorporarse a alguna secretaría, yo creo que más buenos podrán entender, ok. Así que, pues gracias por asistir y gracias por la bienvenida. Y vamos a empezar ahorita unos dos minutos para que calienten un poco más. Están midiendo, estamos usando un poco del box, midiéndose, usando las patadas para distracción. Buscando la oportunidad para un derribe cuando puedan. Recuerden que esto no es box, esos guantes son de 6 onzas, sino de 16, así que así de leve como ven, se siente. Y más cuando hay unos 10 kilos de diferencia. Bien, aquí, el joven Sarif de pantalón blanco está tratando de hacer un derribe. Este muchacho acaba de hacer lo que se llama un despliegue. Despliegue se llama, cuando se extienden las piernas, se pone el peso en la espalda del otro, y previene que jale las piernas para derribarlo. ¡Vamos! 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 Este se llama un derribe de una pierna. Aquí lo que está haciendo es tomar la montada, control lateral. El de abajo sabe que necesita bajarlo para que no haya golpes. Controlar la cintura. Y controlar esa distancia. El de arriba, por supuesto, va a seguir tirando golpes. Puede tirar codos, de hecho, en peleas profesionales. Pero aquí el punto es el de arriba mantener esa distancia y poder tirar golpes. El de abajo tiene que mantener esa distancia cerrada. Controlar hombros, si es posible. Eso, bajarlo. Miren, ahora el de abajo está, se cambió las reglas. Ahora el de abajo está la que se llama la guardia, controlando la cintura. Mantenernos a distancia, controlando los brazos. Muy bien. Tomar la espalda. Eso se llama tomar la espalda. Están espaldas que se cruzan los pies. Les recuerdo, ahí hay unos 10 kilos de diferencia. Que se supone que el de abajo tiene más fuerza. Pero lo que está usando el joven es técnica, es maña. Acuérdense que esto es parte de control. Obviamente puede tirar golpes, codos. Del lado deportivo. Del lado de la calle puede meter dedos en los ojos, dedos en la boca. Eso es lo que no estamos haciendo, obvio. Bien, regreso a la guardia. El punto de la guardia es poder mantener esa distancia cerca. Porque el de arriba lo que quiere es crear distancia, tirar golpes o codos. Bien. El de abajo controla las muñecas. Aquí está intentando una que se llama la palanca de brazo. Muy bien. El de arriba sabe que no debe de dejar esa pierna cruzar. Muy bien. Se paran. Tiempo. Un aplauso, por favor. De nuevo Sarif. Busca la guardia. Controla el cuerpo. Controla la cintura. Controla la nuca. Controla los hombros. Es para que el de arriba no pueda levantarse y tirar golpes. Eso. Eso se llama la fase uno. Que es controlar la nuca. Controla los brazos. Eso se llama la fase dos. Donde igual controla los brazos para que no entren golpes. Les repito. Aquí también hay una diferencia de peso. Aquí Sarif está intentando una sumisión que se llama el triángulo. Bueno, se pasan. El de abajo tiene que prevenir que lo monten. Así como el de arriba necesita obtener una mejor posición. El de abajo, como pueden ver, también controla la distancia. Es decir, los hombros para que no haya golpes o haya mínimos golpes. Y busca la guardia. Busca, exacto, controlar la cintura. De nuevo. Para tener ese control de las muñecas y de los golpes. El de arriba, desafortunadamente, no puede hacer mucho. Porque se le están controlando la cintura. Lo que puedes decir son golpes, codos. Pero realmente no tiene mucho. Esa es la idea de mantener las piernas cruzadas. El de abajo. Y mantener la distancia. Ahí lo que trata de hacer el de arriba es pasar la guardia. Y a pasar la guardia es romper ese amarre. Y montarlo. Terminar montado. Obviamente el de abajo sabe. Y no lo está dejando. Los dos. Esto es cuestión de ver quién primero gana una mejor posición. O quién primero ve la oportunidad para realizar un sometimiento. Una llave. Esto increíblemente es muy desgastante. Esto es media hora de esto. Es como hacer tres horas de box. Porque es fuerza constante. Obvio, si no se entiende. Pues uno dice, bueno, ¿qué están haciendo? Están abrazados. Pero el hecho de estar forcejeando constantemente es muy desgastante. Calorías. Se queman al montón, ¿no? Se lo están llevando a puro box. Con guantes de once. Guantes de seis. De nuevo, esto es obvio. Un proceso que van. Entre más se van calentando, más va subiendo la adrenalina. Más se van calentando y más van aguantando los golpes. Más se van calentando, más va subiendo la adrenalina. Más se van calentando, más va subiendo la adrenalina. Ángel, en este momento, está tratando de obtener exactamente agarrar para levantar. Levantar la cintura. Exacto, muy bien. La sumisión no funciona hasta que el brazo tiene que estar bien sujetado del brazo que está alrededor de la nuca. 30 segundos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.